Activate Dance Mode Countdown 5, 4, 3, 2, 1 El pasado es la las 6 Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Tengo que contarte algo Y estoy saliendo con un chabón Y que no me digan en la esquina El verao, el verao Que eso a mi me modifica El verao, el verao Que me dicen el matador Gracias más Si hablamos de matar Mis palabras más ¿Y este de harto quién es? Yo soy slow El nuevo chico so Arranco el cierre con los calentos La oficina Peña va, Peña viene Los muchachos se entretienen Un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Oh si, estoy mirando a tu novia Que ella me gusta y yo ella también Despierta corazón Corazón Entre mis brazos Que no quiero creerlo Corazón No estoy soñando Olvidarás Olvidarás Mejor olvidarás Arráncarás Y que ya quiero tu amor Sé que vos me amás Sabes que yo te amo Mi amor por vos es único Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Ven que ya estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó Ven que ya estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó El que te derrite los helados Te da tu boca Corazón Te digo adiós No quiero estar por siempre Te quedando Te vas de mí Te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que No sé qué hacer Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso amor Fiesta 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 Puma, puma gay Puma, puma gay Esta fiesta Puma, puma gay Puma, puma gay